Vamos a ver hoy día un programa que pide un valor y permite y entrega al usuario, al que está echando a correr el programa, le da dos oportunidades para acertar con el dato. Lo que quiero averiguar es, la pregunta que vamos a hacer es, ¿cuál es el nombre científico que tiene el coronavirus? Entonces, lo primero que vamos a hacer es, vamos a colocar una constante acá, eso significa un valor que no cambia, y le vamos a colocar virus, entre comillas, COVID-19, que es el nombre científico. Ese es el nombre que hay que colocar. A continuación, hacemos la pregunta, ¿cuál es el nombre científico que tiene el coronavirus? Entonces, si se fijan, la pregunta es relativamente larga, como para colocarla dentro de un input. Entonces, esa pregunta va a tener tres líneas, es decir, ¿cuál es el nombre científico? Primera línea, segunda línea, del coronavirus que produjo, y la tercera línea, la pandemia. Entonces, el input lo colocamos en la última línea. Después, colocamos un if, y claro, dice, si b, o sea, el dato que yo acabo de ingresar, es igual al virus, es idéntico al virus, con este doble signo igual, y el virus tiene la constante alfanumérica COVID-19, entonces imprimimos bien. Pero si no, entonces tenemos que colocar un else, y en ese caso, el else va a tener lo siguiente. A ver, perdón, se me quedó un poquito angosto. El else dice, print tiene una segunda oportunidad. Y entonces, ahora, de nuevo, otra vez, repetimos las primeras instrucciones, que será... Volvemos a preguntar. Ahora, fíjense, el input no necesariamente tiene un texto dentro, sino que simplemente preguntamos, y de nuevo, otra vez, decimos, if b igual a virus, bien. Y entonces, ahora colocamos un else correspondiente a ese if. Que dice, else, print, print, perdiste, era virus, y aquí arroja el nombre del coronavirus. Entiendo que esto podría ser un poquito complejo de entender a primera vista, entonces, mi recomendación es que, si tienen problemas de entender este programa, hagan el diagrama de flujos correspondiente. Primera cosa. Y en segundo lugar, mi segunda recomendación, es que agreguen, así como tienen una tercera oportunidad, y agregan tres oportunidades para que la persona logre descubrir o entregue el valor correcto. Bien, entonces, los dejo en sus manos ahora, guardarlo y echarlo a correr. Que tengan un buen día. Gracias. Gracias. Gracias.